Cada hospital que nos falta, cada sueldo de maestros, cada vacuna que nos falta, tendríamos que estar reclamándolo justamente a nuestros gobiernos y decirles que si faltan recursos es ahí donde tienen que ir a buscarlo. Con la independencia se mantuvo el tributo indígena, ¿no? Y el pueblo, la población indígena era la que sostenía el Estado peruano, ¿no? Otra parte de la población no quería pagar impuestos, sin embargo, ¿no? Con la independencia. Posiblemente el personaje está en una mejor situación, ¿no? Que la población campesina. Pero eso siempre ha pasado en el Perú, ¿no? No ha habido un esfuerzo colectivo y siempre han habido excusas y siempre han habido argumentos para no hacer ese esfuerzo, ¿no? Ese esfuerzo de nación y de ciudadanía que debemos emprender. Ya mencioné, ¿no? Que a partir del grupo de justicia fiscal hemos hecho un estudio que demuestra que en el sector del cobre la rentabilidad a mediano plazo, con precios de largo plazo, fluctúa entre el 28 y 33% aplicando una reforma, incluso aplicando una reforma. Entonces, hay espacio, ¿no? Hay espacio para que sectores importantes, como el sector minero, hagan un aporte adicional de cara a ese objetivo común, ¿no? De llegar al menos a ese 19.6% que es necesario, ¿no? Si no, no vamos a salir de esta fragilidad social en la que vivimos. Lo que el Perú necesita es una política nacional contra la evasión y la ilusión tributaria con un plan concreto para reducir la evasión enorme que existe en el país. Y entonces Perú necesita ir mucho más allá para poder aumentar los recursos de manera sostenida y poder con ello tener servicios de educación y de salud de calidad y sistemas de protección social que realmente cubran a los más vulnerables.